Y vamos a crear un nuevo POU y vamos a comenzar los temporizadores y contadores. Los tenemos aquí, esos son los temporizadores y vemos que son muy sencillos, solo tienen una patita de entrada y una patita de salida. Vamos a, por ejemplo, los vamos a activar con la I00. Y podríamos decirle que me activara la salida, la Q. ¿Qué tipo de temporizador es? Aquí vamos a depender de la versión de Show Machine. Si tengo una versión anterior a la I006, sí o sí lo tengo que configurar aquí, en objeto de software. Haciendo doble clic, vas ahí, entonces ahí dices, quiero que este TORN, no sea un TORN, sea un TOF o un TP. Tenemos los tres tipos de temporizadores, tenemos 255, 256, del 0 al 255, con direcciones fijas, son direccionamiento absoluto. Ahí seleccionamos el tipo de temporizador, TORN, TOF o TP, a la conexión o a la desconexión del temporizador de impulso. La base de tiempos, quiero que me cuentes, milisegundos, 10 milisegundos, 100 milisegundos, un segundo o un minuto. Y con un preajuste de 0 a 9.299. No usan todo el canal, es un poco... Pero a partir de Show Machine Basic 1.6, directamente, no tengo que ir hasta esa pestaña, sino que directamente aquí, lo selecciono. Quiero que sea un TORN de 5 segundos. Y que sea retentivo o que no sea retentivo. Si lo marco como retentivo, esto solo lo tengo disponible en los TORN y en los TOF, se comporta como un totalizador. Como un temporizador totalizador. Voy a marcarle el retentivo para que veáis como va. Lo aplico y voy a probar este programa. Lo probamos en simulador. PLC arranca en STOP. Le digo que pase a RUN. Y ahora, según activo la entrada, veo ya como va contando. Dos, tres segundos, paro un momento y se me ha quedado bien cuatro. Porque lo he configurado como retentivo. Le doy otra vez y cuando llega a cinco, es cuando se me activa la salida. Cuando desactivo la entrada, se resetea el valor. Si en vez de ponerle retentivo, le desmarcase la pestaña retentiva. Volvemos a activarlo. Uno, dos, tres, lo desconecto y cae a cero. Ya no es retentivo, ya no es totalizador. Tiene que estar al menos cinco segundos activo para que se me active la salida. Ahora esperamos los cinco segundos. Y a los cinco segundos se activará la salida KM. Y cuando desactive la entrada, caerá un TON de pulmonar a vida. Si en vez de ser TON, que sea un TOF, también le dejamos los cinco segundos. Lo vamos a hacer retentivo. Lo mismo. Entonces, cuando entra la entrada, entra la salida. Y a los cinco segundos de desactivar la entrada, es cuando se desactivaba la salida. Pero, como es retentivo, si la vuelvo a enclavar, mantiene ahí el valor. Y cuando lo termine de desenclavar, cuando llega a los cinco segundos, es cuando cae. Si le quito el retentivo, pues simplemente cada vez que lo conecte y desconecte, resetearé el tiempo. Pues entonces, lo he aplicado. Vale. Ahí, antiguo. Entra. Le quito. Uno, dos. Y a Sara vuelve a entrar. Se me resetea el tiempo de contaje. Y ya está. No tiene más. Y después, el TP. Que ese no admite ser retentivo o no. Porque como lo que lee es un impulso, pues nada. Pues lo aplicamos. Y al recibir el impulso, va a estar cinco segundos activa la salida. Y se desactivará. Muy sencillo. Muy práctico. Limitado porque son 255, pero tampoco conozco yo muchos programas que necesites muchos más temporizadores. Puede darse el caso, pero bueno, ya buscaríamos otra solución. Voy a desconectarme del simulador. Y en cuanto a los contadores, por ejemplo, vamos a añadir un... Bueno, ese inserta escalón, te lo inserta arriba, mientras que si utilizas este, te lo pone debajo. Vamos a poner un contador. Contador solamente tenemos un tipo de contador. No hay up and down ni nada. Es solamente un tipo de contador que tiene patillitas de up, down y todo lo demás. Por ejemplo, con la I01. Pues un contador. Bueno, ahí lo tengo que seleccionar desde ahí. El contador es este. Y en principio... Bueno, esa sería la de reset. Tengo... Tengo... Es un poco... Barragosillo el programa en cuanto... Solamente le puedo hacer el preajuste. Tengo R restablecer. Eso lo pone... Lo resetea. S establecer. Lo que hace es carga el valor de precarga. Y después dos entradas de contagio up y contagio down. Y después tres salidas. Desborde de conteo progresivo. Desborde de conteo regresivo. Y el preajuste alcanzado. No tiene más. Entonces el set es como para decir carga del ajuste. Pero ¿dónde le meto yo el preajuste ese? Aquí. Ah, vale. Eso lo puedes meter externamente. Sí, eso lo puedes meter externamente. Y al temporizador también. Pero no lo hemos comentado todavía. ¿Vale? El contador no tiene nada. Hay que tener en cuenta que el exceso este y el... Y el... El desborde... Los desbordes E y F... Son a 9.999. Yo no sé si es un problema de definición o... No. O sea, desbordan a 9.999. No es al preajuste ni a cero. Es decir, cuando baja de cero o cuando esté de 9.999 es cuando se me activan esas salidas. No cuando pasa de 10, si lo he preajustado a 10. Cuando llega a 10 se me activa la salida de preajuste alcanzado. Y ya está. O sea, en fin. Es así. No tiene más. Con esta entrada cargaría el preajuste. Es decir, con la de set cargo el 10. Y con la de reset lo pongo a cero. Y después con up sumo y con down resto. Y ya está. No tiene más. Cargar preajustes. Me gusta más... Voy a eliminar este escalón. Me gusta más en la parte de temporizador. En principio parece que tiene solamente esto. Pero, lógicamente, pongamos que yo quiero hacer un temporizador variable. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues como no me lo sé de memoria. Ayuda contextual. Y ahí lo tenemos. Opa. Las entradas son esas dos. También, si lo quiero utilizar en programa. Por ejemplo, ahí he activado el Q00. Pero podía haber hecho esto. Podía haber hecho... Puedo hacer referencia a la salida Q del temporizador 0. O sea, puedo decir... Perdón. El TM0Q. Si lee la salida no necesitaría haber puesto la bobina. En vez de haber hecho eso, podía haber hecho perfectamente esto. Q00, porque me va a dar un aviso de salida duplicada. Porque lo estoy utilizando dos veces en programa. No, eso debería estar en mensajes. No me dice nada en el mensaje. Qué raro. Bueno, si utilizáis dos veces una salida, os dará una advertencia de que la estáis utilizando dos veces. Eso podría ser peligroso. Bueno, pues... Esto. Y... Si elimino esto... Bueno, para borrar esto... Es lo que no me gusta nada. Porque o vas línea a línea o te coges el borrador. Un poco marciano, ¿no? Estos dos programas... Esto sería equivalente a lo que hemos hecho antes. Esto funcionaría exactamente igual. Y está con un temporizador de impulso. El PLC lo ponemos en... Lo inicializamos. Y con la entrada cero... ¡Clam! Se me activa la salida. O sea que lo puedo leer en programa sin mayor problema. Pero... ¿Y si quiero cambiar el valor de preajuste? ¿Dónde tengo esa opción? Pues siguiente página. Y tengo esos valores del objeto temporizador. El Tm... El Tm... La I es a los instituciones por el número de temporizador. En nuestro caso, Tm0p... Sería el valor preestablecido. El Tmv, el valor actual. Y el Tm0q... El bit de salida. Es decir, que yo puedo hacer... Lo siguiente. Voy a desconectarme. Por ejemplo... Vamos a añadirle una línea más. Y vamos a hacer que... Aprovecho y meto los comparadores. Ah, ¿dónde está el move? Gran pregunta. Voy a hacer que... Además esto hay que meterlo así. Cuando Tm0.v, que es el valor actual... Sea menor que 3, por ejemplo... Entonces... Activa... Q0.1 Vamos a probarlo. Inicializamos. ¿Cuál es el valor actual? Cero. Por eso está la salida activa. Y cuando lo pongamos en marcha... Cuando esto llegue a 3... Ahora se ha desactivado. Si quisiera, pues le puedo hacer... Cuando sea mayor que 3 y menor que 5... En fin, lo que necesitemos. ¿Y cómo puedo cambiarle el valor al temporizador? Claro, porque ese es fijo. Ese es el valor de preajuste. Yo en principio le he dado ese valor. Pero podría hacer algo del siguiente tipo. Por ejemplo... Si quiero... Escribírselo desde fuera... O que tuviese dos valores de temporización. Por ejemplo, en función de cómo estén dos entradas. O escribírselo desde un HMI. O desde donde fuese. Lo podría direccionar a una marca. O podría hacer esto... Por ejemplo, con la entrada... Y 0.1. Ahí tendría la asignación de función. Que realmente el comparador y la función es lo mismo. Porque, mira, puedo coger el comparador... Y si lo pongo al final es una función. Y si lo pongo en medio es un comparador. Igual que si cojo este, el de función... No, perdón. Este, el de función y lo pongo aquí en medio... Es un comparador. Pues puedo hacer que con eso... Cuando active la I 0.1... Le cargue un valor de preselección distinto al temporizador. ¿Cuál sería? Como... O sea... Realmente estaría haciendo un move. ¿Cómo se hace un move en estos PLCs? Pues como hacen las cosas los franceses. Raras. Pues tengo que hacer lo siguiente. Tengo que... Definir lo que quiero hacer. Que es el... El... El TM0... TM0.p... ¿P? ¿No era V? Es el... No, el V es un valor de solo lectura. Es el valor actual del temporizador. Y decirle... Hacerle una asignación. ¿Cómo se hace? Con... Dos puntos igual. Este PLC no tiene texto estructurado. Como tal. Pero sí que me permite hacer operaciones de esta forma. En texto estructurado. Claro, sí. Sí, sí, sí. Con paréntesis y todo. Pues voy a definir TM como... 10. Y ya se lo he definido como 10. Pero no tiene nada que ver la asignación de que tú le pongas. Pero si tú pones ahí un 10, puede ser 10 segundos, 10 minutos, 10 horas... Eso lo establece... Lo tienes que establecer en el bloque. En el... Sí que tiene esquivar bloque. En la base de... De tiempo. No sé si permite... No sé si lo permite. Creo... En este... Creo que no. Este creo que no hay esa opción. Creo que no permite. Solo tiene estos objetos. No tiene... Forma de cambiar. Es posible que haya alguna forma de cambiar la base de tiempos. No lo sé. Llevamos muy poco tiempo con el... Con el bicho. Entonces... Hay muchas cosas que... Las vamos descubriendo casi... ¿Puedo hacer una marca? Sí, sí. Eso podría ser una marca. Entonces yo muevo a la marca. O sea, ya todo lo que os... Como esto... Lo podría haber licitado al MW33. Y yo le cargo al MW33 exactamente del mismo modo. Eso. O sea, no tiene mayor problema. En este caso lo hago fijo. Pero si no... Yo defino el TM0P como el MW33. Y al MW33 le cargo lo que yo quiera. Lo podemos hacer así. Con una tabla de animación, por ejemplo. Lo hacemos así. Venga. Lo hacemos al MW33. Con el tanto por ciento delante. Que no se os olvide. Entonces, cuando yo active esto. Va a cargar lo que haya en el MW33. Y ahora necesito una tabla de animación. O un HMI. O por contactos hacerle la asignación tal cual. Darle una tabla de animación del MW33. Y vamos a probarlo en el simulador. Y vamos a probarlo en el MW33. Por ejemplo, en el MW33 voy a darle el valor 8. Veis que ya se me ha actualizado ahí. El MW33 es 8. Si le pongo un 20. Pues ya está ahí. Entonces, ahora como no se lo he cargado todavía. Sigue con el preajuste que tenía. Es decir, va a estar eso activo 5 segundos. Con la entrada 0 era, si no me equivoco. Vale. Si lo pongo en RUN, mucho mejor. Y ahí va a estar 5 segundos. 3, 4, 5. Y se apagará. Y si le cargo el nuevo valor de preselección con la entrada 1. Ahí lo tenemos. Nuevo valor de preajuste. Y si ahora lo activo, va a estar activo, pues, 20 segundos de nuestra vida. Que vamos a estar ahí mirando como al canal. ¿Por qué no le pondría 10 o 7? ¿O 8? Pues no. Hemos perdido 20 segundos de nuestra vida viendo eso. Lo que me gustaría saber es lo que pasa si se lo cambio sobre la marcha. Eso no lo he probado. Pero lo vamos a probar ahora. Sigue en el último valor que tuviera. Y voy a activarlo. Y ahora sobre la marcha lo voy a cambiar. Y pasa de ahí. Es cuando arranca el temporizador el que tuviera. Mira, una duda resuelta en el acto. Ese valor lo ha terminado. Y el próximo sí que lo va a hacer a 8 segundos. No, perdón. Era con el 0. Y este sí que nos lo va a hacer a 8 segundos. Seguramente. Y ahí está. A 8 segundos. ¿Qué quiero más precisión? Pues en vez del de un segundo, pues le pongo el de... ¿Qué quiero hacer un parpadeo? Pues nada. Si quiero hacer un parpadeo... Exactamente. Por ejemplo, creo que el parpadeo de un segundo es el S6. Pues meto ahí el... El bit de sistema S6. El de un segundo. Y le voy a enviar los cambios al PLC online. Y le damos ahí al play. Y lo tengo parpadeante. ¿Vale? ¿Qué quiero hacer un contador? ¿Cómo puedo hacer un incrementar? La función incrementar, por ejemplo. O que cada X tiempo me añada 10 unidades. Pues... En fin. Eso ya, instrucciones, pues... Para aburrir. Ya iremos viendo más adelante algunas instrucciones más. Pero, por ejemplo, puedo hacer que con ese reloj de pulsos de un segundo... Que no me lo permite seleccionar el flanco. Como no me permite seleccionar el flanco, lo cojo de aquí. Y le defino... Voy a usar la... Para hacer la función. Ya os digo que el... La función, el bloco de operación o el de comparación son el mismo. Si lo pones al extremo, haz una operación. Si lo pones al principio, haz una comparación. Pues... Por ejemplo, que... Voy a definir la MW... 50... Lo voy a definir como MW 50... Más uno. Y que... Y que... Cuando... MW 50... Sea... Mayor que... MW... 4... Pues... Lo borro. Le muevo un 0. ¿Cómo se mueve un 0 aquí? Pues... M... W... 50... Lo defino... Como 0. Tengo un contador hasta 4. Vamos a probarlo. Vamos a ponerlo en RUN. Y ya está. Esto ya está contando. ¿Veis? Cuando... ¿Veis cómo lo va haciendo? Cada vez, cada segundo, le suma una unidad. Y cuando llega a 4... Bueno, en el quinto, pues ya se vuelve a poner a 0. ¿Eso es la potencia? Sí. ¿Cómo no? Hay que acostumbrarse. Es decir... Es raro comparado con otros... ¿Veis que el juego de instrucciones es muy corto? Es decir, hay muy pocas instrucciones. En comparación con otros PLCs. Entonces, pues... En fin. Hay que acostumbrarse. La verdad es que hay que acostumbrarse. Hay muchas que están ocultas. Porque estos son bloques Motion. Estos son bloques de función ya predefinidos. Pero sobre todo ahora, a partir de la versión 1.6. La posibilidad de hacer tus propios funciones y tus propios bloques de función. Le da muchísima potencia al PLC. Y una cosa muy interesante de este PLC. Es la posibilidad de programar en grafet de forma directa. Que eso, la verdad, está bastante bien. Aunque tiene alguna peculiaridad que... Hay que cogerlo con pinzas. Porque no cumple el estándar IEC. El grafet de este PLC. Entonces... Esta pandemia Esta pandemia La verdad Esta pandemia La pandemia Esta pandemia La pandemia